Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer, miren, que preciosa bufanda, queda super linda y muy caliente para ahora la temporada de invierno. Para comenzar, los materiales que necesitaremos serán lana delgada de 3 milímetros de grosor. Yo estaré usando uno de estos que vienen con los colores mezclados, pero si ustedes gustan la pueden tejer en un solo color. También estaremos usando un ganchillo o aguja para tejer de acero, en mi caso voy a estar usando uno de 3 milímetros, pero pueden usar hasta 4 milímetros. Y también estaremos usando una tijera. Para comenzar vamos a hacer lo que sería un nudo, lo apretamos y vamos a comenzar a levantar una cadena dependiendo del tamaño de su cuello. Yo levantaré 63 cadenas. Vamos a comenzar 1, 2, 3 y así hasta que tengamos 63 o la cantidad que ustedes hayan elegido. Una vez tengamos ya la cadena terminada, yo les voy a estar mostrando con una pequeña, vamos a hacer lazada, contamos 1, 2, 3 puntos y en el cuarto vamos a meter nuestro gancho y vamos a hacer lo que sería un punto alto. Vamos a pasar por 2 y cerramos. Ahí ya tendríamos el punto alto. La lazada nos pasamos a la siguiente, sacamos los 3 hilos, pasamos por 2, lazada, pasamos por 2 y cerramos. Esto es lo que vamos a estar haciendo por toda la cantidad de cadenas hasta que lleguen al final. Una vez lleguen al final, ahora vamos a hacer en este mismo punto donde hicimos esa cadena 5 para dar la vuelta, es decir, en el mismo lugar vamos a hacer 5 puntos altos. Aquí tendríamos el primero, volvemos a meter, el segundo y así hasta que tengamos 5. Ya que tengamos los 5 puntos, miren, ya nos hizo la forma redondeada, ahora lo que vamos a hacer es solamente repetir lo mismo que hicimos en este lado. En cada una de esas cadenas que ustedes ven que corresponde a un punto, pues ahí van a hacer un punto alto. Vamos a empezar con la primera que está aquí, vamos a hacer el punto alto. Nos pasamos a la siguiente sin saltar ni una, tienen que repetir la misma cantidad que hicieron en este lado, lo van a hacer en este lado y cuando lleguen a la última van a hacer 5 como hicimos en este lado de la cadena. Una vez lleguen al final, ya completaron todos los puntos y los 5 para dar vueltas, ahora nos vamos a pasar aquí donde comenzamos en la última cadena y vamos a hacer un punto deslizado para cerrar. Nos habrá quedado de esta manera como una tira con las puntas redondeadas. Ahora lo que vamos a estar haciendo será solamente repetir cada vuelta, vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas, vamos a hacer lazada y en el mismo lugar vamos a hacer un punto alto. Pasamos una vez y cerramos, ya ahí tenemos lo que sería el aumento, serían las 3 cadenas que cuentan como el primero y luego el punto alto. Nos pasamos al siguiente y hacemos lo mismo, vamos a hacer 1 y en el mismo lugar vamos a hacer otro. Esto es lo que vamos a estar haciendo en todos los puntos o cadenas, incluyendo los de las esquinas o redondeados. Vamos a estar haciendo 2 en cada uno. Esto vamos a hacer hasta que lleguemos al final, lo unimos con punto deslizado y vamos a levantar 3 cadenas y volvemos a repetir lo mismo. Vamos a hacer las 3 cadenas y un punto en el mismo lugar, luego nos pasamos a la siguiente y hacemos 2 y así una segunda vuelta y luego una tercera, haciendo aumentos en cada una de las cadenas. Una vez lleguemos, miren, aquí fue el centro y hay 1, 2 y 3 líneas, vamos a unir con punto deslizado como siempre y vamos a cortar nuestra lana. Miren como nos quedó, nos queda de esta manera como plizada o corrugada, como ustedes la conozcan. Si la quieren más gruesa, pues solamente siguen haciendo líneas, ya que esto es solamente repetir, levantan las 3 cadenas y hacen un aumento en cada una de las cadenas. Al ir haciendo los aumentos, es lo que le da este, miren, este en forma de muelle, de rollo y así nos va quedando. Ahora yo solamente la voy a dejar con 3, vamos a cortar nuestra lana y vamos a amarrar. Una vez la tengamos ya amarrada, si quieren le pueden hacer 2 nudos para que les quede bien apretado, solamente cortan el exceso. Lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente, van a acomodar su bufanda, así que esté toda recta, ya que esto tiende, miren, a torcerse. La van a acomodar y cuando la tengan completamente recta, van a coser lo que sería un broche, un botón, como ustedes lo conozcan, en un lado y la otra parte en el otro lado. Esto lo vamos a abrochar así, uno encima del otro y ya quedaría listo. Una vez lista, miren cómo nos quedó, ya solamente nos quedaría colocarla en nuestro cuello, la abrochamos en lo que sería la parte del frente y ya estaría completamente lista, solamente nos quedaría acomodarla. Comentenme en qué les pareció la idea, si les gustó por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle like y nos estaremos viendo en un próximo video.